Estamos en el mes de nuestro aniversario, el Círculo Cultural Jaime Vázquez Díaz rinde homenaje a nuestro ex integrante que a temprana edad se fue para desde donde está guiarnos en nuestro trajinar. Hoy también queremos rendir un justo homenaje a nuestro hermano del arte Adolfo Chira Jiménez. Donde quiera que estés, Adolfo, acompáñanos, estamos contigo y este también es un homenaje hacia ti. Mucho cariño, la flor del café. Como la flor del café, vacila mi pensamiento. No puedo vivir contento desde que te conocí. No puedo vivir contento desde que te conocí. Hasta cuando viviré como la piedra rodando. No puedo irnos a ti. No puedo vivir contento desde que te conocí. No puedo vivir contento desde que te conocí. No puedo vivir contento desde que te conocí. Ya o por desdichas no llegamos a querer. Los dos tenemos la culpa, tu primero y yo después. Los dos tenemos la culpa, tu primero y yo después. 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 La culpa, tu primero y después. La culpa, tu primero y yo después. La culpa, tu primero y yo. 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 Los campesinos van a votar. Un mandamás, terrateniente. Un burro viejo le va a nadar. Para que cruce el puente. Hasta el puente se caerá. Cuando escuche sus pasos. El río turbio lo arrasará. Poniendo fin al calvado. ¡ driftозado! Y 애 roadmap. Iré paisano huiga a usted. ¡Hay que marchar unificado! ¡Con los obreros tendrá que ser! Y todo el pueblo de abajo. Rayos y trombos de mi país, patalecando los ríos Desde la puna soy feliz, en el cantar de los ríos Y a mí ven, venemos cantando, pendejos ya vienen sin marco Cantando, sin marco, cantando Y a mí ven, venemos cantando, pendejos ya vienen sin marco Cantando, sin marco, cantando Y a mí ven, venemos cantando, pendejos ya vienen sin marco Cantando, sin marco, cantando Ya en el retengo cantando, te voy a abrir silbando, cantando, silbando, cantando, cantando, silbando, cantando, cantando, silbando, cantando. Muy bien, permítame profesor presentar a todos los que en esta oportunidad hemos tenido el honor de dirigirnos a nuestro círculo cultural y a toda la población de Jaén y al mundo que nos ven por las redes sociales. Permítame presentarme, soy Alan Quispe Álvarez, integrante desde el año 1999 de este glorioso círculo cultural y hago las veces de interpretar con la quena, los vientos, la zampoña y también la segunda voz en el grupo. En esta oportunidad también agradecer a la institución que me está acobijando desde el año 96 y que lo seguirá haciendo muchos años más a quien debo información artística y también académica por cierto. Saludar por este 46 aniversario en especial a nuestro coordinador general Ulises Gamonal Guevara y a todos sus integrantes que aún estamos acá todavía y otros que pasaron y otros que ya nos han dejado haciendo su viaje a la eternidad. Que desde ya nos sigan guiando este trabajo artístico que nosotros seguimos emprendiendo. Mi nombre es Hermes Banda Rafael, docente y todos los actos culturales que hacemos en diversos lugares lo obedecemos a la raíz de esta institución que nos han enseñado a hacerlo muy bien. Gracias. 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 Yo soy Adam Amastor Fernández, acá participo con el instrumento, La Segunda Guitarra y también a todos ustedes desearles a nuestros asociados muchos éxitos, muchos parabénes y que nuestra institución siga adelante. primeramente quisiera agradecer a Dios por la vida y la salud, el estar presentes acá hoy, como integrantes de grupos de música del Círculo Cultural. Tenemos la fortuna una una, tenernos unos a otros y también rezar por lo que ya partieron del más allá. Como mencionó el maestro Adam Astor, la institución nos recibe con los brazos abiertos, somos artistas jóvenes que buscan una acogida de un grupo y que mi persona lo encontró acá en el área de música del Círculo Cultural, muy agradecidos con ellos. Y bueno, mi nombre es John Franklin Ayala Pérez y estoy en el área de música, Zampoña, acompañando a este grupo tan espectacular. ¡Caime, más que el día! ¡46 años al servicio! ¡Señores, yo soy noveno, Cholito que come bueno! ¡Señores, yo soy noveno, Cholito que come bueno! Ni la joyita maldita le pone tope a mi mordición Ni la joyita maldita le pone tope a mi mordición La vida tiene su amor y hay que saberla cantar La vida tiene su amor y hay que saberla cantar ¡Ese secreto lo aprendes solo en el norte, solo en Jai, ese secreto lo aprendes solo en el norte, solo en Jai, ¡ay, sí! Si mi cabello blanquea, por cierto, no es de vejez Son rayos de sucesos, del fondo del corazón Para alumbrar que le grita cuando tú lejos de mí estés O para quemar este chono que el alma mía creerá Quiero que lo aceptan todo, mi anaja de buen metal Solo va a ser aquella tienda, mi abrigo relucida Así es la vida que llevo, la que se vive, la que cae De chorras perdí la cuenta, arriba el norte, arriba cae Así es la vida que llevo, la que se vive, la que cae De chorras perdí la cuenta, arriba el norte, arriba cae ¿Y qué nos dices, Wilson? Que Guamantanga perdone siempre los celos de esta mujer ¿Qué culpa tengo mi vida si solo me hago querer? ¡Y a la segundita, maestro! ¡Ándale, Manuel! ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos ustedes por acogerme Mi nombre es Martín Franz Díaz Reyes Y me encargo de la batería eléctrica ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para ayer Pero ese eterno, eterno corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para ayer Pero ese eterno, eterno corazón te sigue queriendo Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero ese eterno, eterno corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero ese eterno, eterno corazón te sigue queriendo ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos integrantes Quisiéramos agradecer de manera especial a Richard Nixon Que de manera muy amable Él ha hecho posible esta transmisión y esta grabación A todos los amigos del arte que nos acompañan también Muchísimas gracias a ustedes El Círculo Cultural está forjando identidad y está forjando patria Mil gracias a todos ustedes Gracias a todos por ver el video